Bueno caballeros, tenemos que hacer aquí el trofeo del hámster Tenemos que venir para la caza con el primer personajillo Tenemos que... eh, 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 ¿dónde vas, tío? Cenciroca, Cenciroca, eh Tenemos que abrir, eh... Pick up, me parece que era, la alfombra Y... Coger la llave Entonces Como la llave Ahora la llave es Open Que La puerta, ¿no? Unlock With Kay Coño, tío ¿Pero por qué no me hace caso? Me cago en la puta madre A ver, pues, damos a... Use Kay Kay No sé qué Door Y entramos Vamos para acá Entramos Open The door Entramos dentro Y venimos Al fondo Al fondo Para quitarnos de medio Aquí a la puta doctora A la puta doctora Esta psicópata La novia es hacer Me la vemos Con esa cara que tiene Ahora nos va a dejar ahí encerrados Madre mía Ya tenemos que cambiar de niño New kit Eh... Scythe Ahora con el rubial es... No Ah, me confundí a ti Me confundí a ver con el Dave, no Razor No, coño Razor Scythe Ahora con el rubial es... Tenemos que ir para arriba Venimos para arriba Arriba, 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 arriba Nos metemos para adentro Mmm... Tenemos... Hostia Tiene a la rubia lejos de puta Espero que te estés divirtiendo mucho Ahí con las tetámenes de Siliconish La cara que tiene la tía de... Oh, what the fuck Me quiere violar el calvo del Sacer Sacer, el pervertido ahí Con su Dreamcast pirateada Dave and his friend Venga, vale Hostia, que puto bicho más feo Help me, help me Help me El calvo me quiere violar Ah, nos metemos con el chulo del barrio Ahora ya, como se ha quitado de en medio la novedad del Sacer Podemos seguir para adelante Y mira, las sierras mecánicas Eh, todo, todo, todo secópatas, tío Open Open the door Y nos metemos para adentro Tenemos que ir a la despensa Para coger la comida de nuestro amigo Tentáculo que va a estar arriba Y no nos quiere de a pasar A ver Es que esto lo he hecho antes Y al final me han pillado en el último momento Entonces ya me lo hace memoria Tenemos que Mmm Como escoger Como era Que hay que elegir la palabra Eh, perfecta Si no No te deja Ahora, eh Ahora lo coge Vale Ya me parece ya que Teníamos que ir para afuera Ahí nos vamos Nos vamos Tiki, tiki, tiki Taka, taka Taka El puto pollo frito Ay Vamos para afuera Seguimos, seguimos, seguimos Luego tenemos que venir aquí Para meter el hamstein En el microonde Nos den el trofeo Dese que es perdible Tiki, tiki, tiki Taka, taka Ahora nos vamos Para arriba Detrás Y tenemos que venir Para la izquierda No sé de memoria Ya el 8 una vez Open the door Abrimos Y aquí tenemos que coger Esto Será pick up También Ay 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 Ya me parece Que era La puerta azul Era Vale 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 Tenemos que Hasta el final Tiki, tiki, tiki Taka, taka Para arriba Nos vamos Para arriba Nos vamos A no saldrá Aquí el tentaculillo Y tenemos que darle De comer Primero La comida Y luego La bebida Porque si no Tienes que alimentarme Si quieres pasar Pues tenemos que darle Fruit drinks No Parece que era el blow Primero Será give Si Give La fruta de cera Y Oh Que bueno Pero tengo sed Ahora le damos La bebida Y ya Nos dejará pasar Nos tenemos que ir Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Ahora para arriba 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 Ahora tenemos que meter La primera puerta Aquí A ver Open Tiene cuidado Porque estar calvo Eso hace por aquí Y nos puede joder Un poquito Ahora aquí Ahí nos metemos Ahora tenemos que cambiar Ahora hay que hacer Este Todo sincronizado Todo perfecto Porque tenemos que tocar Timbre Para que baje El sacé Para abajo Corriendo Tenemos que usar El timbre Con rasor Y cambiar otra vez Al rubio Y hacerlo Todo rápido Tenemos que esperar Unos 10 segundos En la habitación Para que el sacé Baje para abajo Y luego tenemos que salir Corriendo A la tercera puerta Coger el Hamster Que hay Esperar Unos 15 20 segundos No Antes de eso Tenemos que Irnos otra vez Rápido Para la habitación Esta Donde estamos ahora O sea A ver si Debo hacerle bien A ver si puedo grabar La partida Ah mira Guarda partida Entonces Perfecto Guardamos Ay Ay Guardamos Sabe que Vale Está guardado A ver si no sale mal Venga Reanuda Pues tenemos que cambiar New kit Rasor Ya tenemos que venir para acá Tin 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 Ahora tenemos que tocar El timbre El timbre Eh 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 Siempre hace lo mismo Tío Se vuelve loca A ver Mmm Push Será push Aquí Coño Estupendo Será mi paquete Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Rápido 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 Open Open El El Hamster Ay Nos vamos Venga 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 Perfecto Ya tengo que esperar aquí Unos 15 20 segundos Vamos a grabar por si acaso Para que se nos joda Guardamos partida Vamos a guardar en el otro bloque Aquí Ya está Vale Y ahora Espérame un poquito Ya se supone que podemos salir ¿No? A ver Ya se supone que el tío ya se ha metido otra vez en su habitación El hijo de la gran puta Ya se ha metido en su puta habitación El calvolín este Mira lo Mira lo Se hace ahí tío Y Ahora Vale 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 Tenemos que bajar abajo ¿No? A la cocina Ahora para meter al puto Haster en el microondas Y nos den el trofeo que queremos Que es perdible Aquí Aquí Ahora Damos el pause Tenemos que abrir el microondas Dale a open microwave oven A ver Open Abrimos Ahora, ahora, ahora Ahora que está abierto Use Use Hamster In Microwain Ahora close Cerramos Era turn Ahora está Turn Pobre hamster Y tenemos el trofeo Del pobre hamster Y ya está hecho esto Coño Ya hemos hecho esta parte De De lo que El mania en mancia antiguo Aquí también Ya todavía Si querrías Poder seguir jugando Podéis seguir jugando Yo todavía esto no voy a hacer Yo voy a salir aquí Voy a dejar la parte de guardar No Vamos a guardar Aquí Eh Aquí está guardadito Ey Coño Porque me ha grabado otra vez Bueno, no sé Salimos Ten, 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 ten Hostia, está muy alta la música A ver Ya estamos de nuevo en el presente Tenemos que llegar a la escalera del ático Ya hemos hecho el trofeo F perdible Joder, qué calor hace Estamos en enero A ver Abrimos la puerta Salimos para afuera Cogemos la manivela ¿Qué en la tierra Voy a hacer con una flagpole? Ay Hasta la manivela Bajamos para abajo Parece que era la segunda planta No sé si era esta o la otra No, esta es la primera A ver Máquina del hielo Tengo que meter el hamster Ahora otra cosa Con el pobre hamster Hay que meterle aquí La máquina de hielo El pobre hamster Que lástima hamster Oh, se la cuela al brazo Ahora se supone Bajamos hasta el vestíbulo Ahora ya Nos ha soltado aquí El bobito congelado Se supone Como un retumbado Por la música Aquí cogemos El Bobito congelado Ay Truco lo tenemos Abrimos Y salimos del exterior Otea What the fuck Is that Hey, Ted Seleccionamos Bueno, mejor estaría en el Siguiente El mundo Tenemos que usar también con este tío La tinta esta que hay que usarlo Con varios personajes Primero lo usamos con el tío loco de arriba Ahora con él Ha, gotcha good old buddy Ha, ha, ha Guilipollas Bueno, pa' afuera Hostia Pero como puedes robar un coche que está roto y podrido, tío A ver Se supone que hay que darle la llave a este Aquí Here Perhaps these are your keys Where Gimme Hey, thanks pal Keep the crowbar Thank you mask man Gracias hombre enmascarado También hay que usar la tinta con el gilipollas este ¿Por qué no? No hay que usar la tinta con el gilipollas este Toma Otra con la tinta Hey, eso es bastante hilarioso ¿Por qué no te vas a mostrar a tu mamá ahora? Porque estoy ocupado ¿Qué tipo de persona te llevaría a este gilipollas? DRAFT Ya podemos volver dentro TAM 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 Interior del motel Coño, como retumba todo A ver, tenemos que usar la palanca ya para coger el chicle este que había aquí en el suelo Ay Ay, pa dentro que lo tenemos, coño Tenemos que abrir esto Hostia, la pistolón, ¿no? El pistolón que hay ahí Abrimos esto Luego aquí la chimenea esta se mete fuego me parece que tiene que salir escapándose por ahí Hostia Hey, boy, you missed the party Hostia You and the clown were having a party No, no, last night At the novelty good salesman's convention I tell you, we novelty good salesman's know how to have a good time Endedores de juego y chuchería Gotta run Chao, kid Hay que perseguirla para que se caiga a la rendija Ay, ay, ya se ha caído la gea de puta, tío Ah, nos van a dar un trofeo por coger, si me dejan Por cogerlo A ver, ya está antecedente el ladrón, ya no ha saltado el trofeito Tío, puta, me estaba trolleando, eh Me estaba trolleando Coger El tenedor Café Descafeinado también Ah, tenemos que mezclar Mx nunca se preocupa Mx nunca se preocupa A ver Ahora tenemos que abrir el armario rosa Abrimos el armario rosa Cogemos el embudo del armario rosa Cogemos el armario rosa El embudo Y ahora A ver, a ver, a ver Coño Coño Tenemos que usar El sello I'd rather not Coño A ver I'll use the Kranachan Esto Ah, tenemos que mandarle El libro de texto también Vaya Y el Tipex corrector Tipex corrector Y ahora tenemos que cambiar Al puto Bordaquillo Y bueno Vamos a dejar Ahora el capítulo este aquí Y hay que dejar Al tío este un rato Porque este tío va haciendo Unas animaciones Y cuando haga la animación De comerse un bocadillo Como ha hecho ahora La del hurto Cuando salga la del bocadillo Saltará un trofeo Y ya En el próximo vídeo Seguimos viendo la historia Y seguimos viendo Todos los trofeos Para sacar platina ¿Vale? Adiós